Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar, por un camino sin final No me importa No me importa